En un operativo conjunto, autoridades intervinieron, discotecas y hasta locales donde se desarrollaban bailes sin ninguna autorización. Como parte de las acciones de control durante los fines de semana, un nuevo operativo en conjunto entre Prefectura Regional, Policía, Seguridad Ciudadana y Agentes de Fiscalización Municipal se ejecutó en diferentes jurisdicciones. En Trujillo, algunos locales ubicados en zonas consideradas como peligrosas se encontraron con poco público. Sin embargo, en el distrito La Esperanza, la situación fue distinta, pues algunos hasta bebían licor en plena vía pública. Otra de las intervenciones se ejecutó en el Coliseo del Centro Poblado El Milagro, perteneciente a la jurisdicción de Huanchaco. Aquí un baile, según la policía, no contaba con autorización, ni mucho menos había recibido las garantías de seguridad para los asistentes. Aunque la policía dialogó con el organizador y solicitó al público retirarse, esperaron que culminen las diligencias para que todo continúe, como si nada hubiese pasado. Las acciones de control en pleno estado de emergencia ameritan una labor articulada entre autoridades.